Pagar tu tarjeta Diners Club desde nuestra app es fácil y seguro. Ingresa a la opción Pagar tarjeta desde la app Diners Club Perú. Realiza tu pago con cualquier tarjeta de Vitovisa. Verifica que esté activa para compra online. Elige el monto del pago y la moneda. Registra los datos de tu tarjeta. Dale clic a Recordar tarjeta. ¡Y listo! Recibirás tu confirmación de pago en línea. Además, podrás verificar al instante el pago de tu tarjeta Diners Club y tu saldo disponible. Así de fácil es realizar tus pagos online con Diners Club. Si aún no la tienes, descárgala aquí.